Música A ver que ni he leído lo que hay que hacer aquí A ver si se va al transportador no se que experto en señales para que pueda sincronizarlo Ahora que te apuestas que salen los chameleons y son todos del mismo color Ah, yo no he elegido el chameleon Estamos diciendo para ver si nos lo quedamos No lo he elegido He elegido el otro el otro que es gratis Veo el punto de encuentro Bueno, si nos gusta a nosotros a Iván que se joda y se queda con él también Te lleva a echar carrera Iván ya lo ha conducido Así que ya sabe si le gusta Oh, no Oh, está lejos, eh Tenemos una vida, eh Ayé, me estás comiendo el culo Joder, pero no frenes, hombre Es que si no me da hostio Yo creo que este sí podría ser el coche de la banda Porque se encontraba bastante bien Y Iván y yo somos muy torpes Conociendo Oh Oh, donde te han metido Silence de la gente Ahora está en la tienda Ahora está en la tienda en alguna pequeña isla de desahe Enquilado por unos 20 de agentes Agentes Ellos no tienen que evitar y no se han dejado A ver si no se han parlado Iván y yo somos muy torpes ¿Y tú, Rafa, cómo lo ves? Hombre, es que este hay que mejorarlo Está de base Pero yo, por ejemplo, no me voy a poner a gastarme el dinero Para mejorarlo si después no queréis usarlo Eso de que no sea de motor de gasolina no lo mola, ¿eh? Ya Es que la otra opción es el que te decía yo Pero el otro es grot y ese y dices que tú no tienes gasolina Mentira, seré inútil No, entiendo Espera Que solo tenemos una vida Ah, vale ¿Cómo he quedado? Ahora, Sallen, miras Cuando vengamos, buscas bien a ver si te sale el grot y ese Oye, oye, que hay tres motos solo Hay cuatro ¿Dónde está la otra? ¿Y dónde hay que ir? ¿Quién ha saltado de la moto en marcha? Yo Espera, espera, a la isla ¿Dónde está la isla? Vale Espera, que me la han marcado y no marca en el agua Es que más que te la marcas y no marca Como hacía Ilus Pues Sallen, ahora miramos Miras bien a ver si te sale el grot y ese Porque a Rafa la ha salido Así que aquí te tiene que salir Pero tú la has comprado también, ¿no, Rafa? El otro, el grot y el que te dice ¿Quién dispara? Vais a gastar los petardos Madre mía ¿Cómo se mueve esto? Oye, y no nos podían haber dicho para dejar los putos coches delante de la isla Tener que ir a la isla a tomar por culo A ver si conseguimos hacer el atraco a la primera La huida en moto, eso, vamos Lo que pasa es que el golpe final El golpe final nos va a tocar ya Con mucho sueño Uy, que deja ahí la moto Depende de lo rápido que hagamos esto Lo que pasa es que el golpe final se hace largo Bueno, largo si nos matan En la huida Coño, que lejos está, ¿no? Podríamos habernos acercado con el coche hasta ahí Pero eso lo he dicho yo hace dos minutos, Iván Voy a romper el joystick de tirarlo pa'lante No, si no hace falta que lo tires pa'lante Con que aprietes el acelerador O sea, el R2 Pues que dices Lo que sí que es verdad es que como estamos tan cerca de la costa Nos estamos comiendo todas solas Qué balas ¿Sigue la poli? No Aquí hay que llevarse al capullo este, ¿no? No sé, hay un helicóptero en el nido Hostia Hostia Hostia, hostia, qué tal metido A ver Subir, subir, subir Ahora Persona que es un normal Y se me muero Joder, no sé, la verdad es que Venga, tío, tira para arriba Ahí, ahí, buena Buena, buena Botequín, botequín Mira No queda un enemigo ya, ¿no? Queda uno Queda uno Vale Hostia Qué pintas tiene este ¿Qué fue a hablar? Organización Todos a la lancha, ¿no? No responde el teléfono a Lester Crest ¡Vale, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el bigote? Este Rafa Buena miserdumbre ¡No! ¡Espera que me caigo! Ahora, sentado, vale Aquí en primera Sí, sí, en eso estoy Buena Pero, ¿por qué mi muñeco enseña el dedo en lugar de disparar? ¿Qué dices? ¿Sacando el dedo? Ahora, joder, normal Ahora cuando ya no hay nadie Oye, vamos la rosalía puesta La rosalía Sí, la fama No, sigue uno atrás Tenemos uno al lado ¿Lo que haces, Rafa? A la playa Pero qué mala Sube aquí a la playa Y cogemos No, 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 no Que nos sigue la poli Tenemos tiempo No, hay que entregar Yo No, hay que robar un coche No, porque hay que robar un coche Y llevar al pavo este al punto Nos quedan siete minutos No, a mí no me lo coja Yo lo he ido a mi manera Tú, tira, Rafa Está bien, pero tú también Ve por pie A ver si nos sigue Tenemos que reunirnos con ellos allí Vamos para arriba Que venga Mira, a ver si podéis llamar vuestros coches Joder Mira, que estorpe mi Coño, ¿y aquí para subir? Hostia Sí Mira Joder, coger un coche, ¿eh? No se puede llamar al mecánico en la misión Ni al helicóptero Hostia, hemos ido a parar el sitio Buah, mía ¿Dónde se ha quedado el melenax ese? Vale ¿Te sigue? Vale, míralo, ahí está Saltando a la mancha Espera, no te vayas, no te vayas Sí, sí Upa Hostia, está tonto Está tonto Tírale porque no Si no se puede subir el muñeco Tírale, tírale al sitio Hostia, aquí hay un montón de coches Vamos a coger uno Iván Venga, va Párate uno Yo no he cogido el coche Si alguien se quiere venir conmigo Buah, siempre me robo el coche El peor coche que hay Estamos a 5 kilómetros Y 5 minutos Buah, ¿qué tiempo es ahora? Pero tenemos que llegar a los 4, ¿eh? No ¿Ah, sí? No Claro Hay que entregar el paquete y ya está Yo creo que tendremos que llegar a los 4 Y despistar a Poli Es que... No Entregando el RAF al tío ya está ¿Seguro? Claro Y todavía no sigue la Poli, ¿eh? Sí, sí, la Poli te va a seguir hasta que llegue ¿Me vais a pasar? No, no te preocupes No te paso No me lo eches encima, cabrón ¡Otra, el otro! Ya me he ido el timbo otra vez Es que vaya mierda coches Has cogido el grano No, salió el primero El primero que había, tío Rafa, te damos caza, ¿eh? Sí, porque más... ¡Oye, oscura! ¡Ola! ¡Sayan, tío! Se ha enfotrado contra un vehículo de frente Me dice... Y dice, ¿sayan? ¿Sabes? Que no me he enfotado contra nadie de frente No tenía... Me quedo sin coche Que no, me has dado... Vas tú por delante ¿Cómo te voy a dar yo por delante si estoy detrás tuya? Iba detrás tuya Que no, que me has dado y has pasado por debajo mío Si yo no tengo ningún coche delante Que te has hostia con un coche delante Has saltado para arriba y yo he pasado por debajo Que no, que has sido tú Si no había ningún coche delante mío Pues vale Hostia, policía Policía, policía Un montón, un montón de policías Espera, a ver si me siguen Ahí me siguen Vale, ahora aquí a la derecha Besito Un besito Ay, sí Mierda Sí, sí, donde estamos nosotros El caminito es aquí la entrega Vamos, vamos, bien A mí ya no me enseño la poli No ha llegado Tienes que llegar al punto donde estamos Vamos, esto está lleno de poli Bueno, pues nos quedan dos minutos Es que era más fácil despistarla en el agua Estoy rodeado Voy a morir Pues huye de la poli Pero si llega al punto ¿Y qué? Pues vete a otro lado Vete por la montaña Si os paráis Y si os paráis Y os dedicáis a disparar a poli Nunca huís Ahora me ha subido la poli a mí Porque siguen a vosotros Sí, pero no te acerques al punto Que como siguen ahí van a poli Intenta llegar Yo me he tenido que desviar Porque me seguían Con tus padeces Yo ya estoy lejos del todo No te sale para dejarlo Claro Claro, porque los habéis llevado hasta ahí Bueno, ya hemos intentado llevar Pero ahora me ha sido otra policía Vamos a matar Bueno Mejor que maten Y así empezamos bien Porque ya Tal como estábamos Lo que no sé es dónde empezamos Pues supongo que al principio es todo No creo Pero es que si No ves como te he dicho Iván Hay que despertar a poli Si vas al sitio Y se la dejas al resto Ahí Yo creo que es casi mejor Perderlos en el En la lancha Si, yo creo que hasta que No, no sé No sé Lo que creo que es mejor Es no disparar a poli Porque cuanto más disparamos Más Claro Si Que vaya separado Pero si yo creo que tenemos que ir todos Por ejemplo Al helicóptero este hay que quitárselo del medio No, no No hace falta Sí, porque ya nos están siguiendo Bueno, que nos sigan nosotros Ahí está, me lo he cargado Vale, y buradlo que te salga los cojones Ay, que no se sube el muñeco A la puta lancha Ahora Venga Iván que me mata a poli Uy, coño Si no se sube el muñeco Pero a donde vas contra las piedras Que hay de noche Que no la peo No sigáis a la lancha No sigáis a la lancha Vosotros Prepararos Me escucháis Si, si Si no venís las piedras el Iván Y yo voy detrás de él O sea Nosotros por el agua No sé Tenemos tres alertas ¿Qué dice? Si, lo que tenemos que Si no Si vamos a pie Si tú vas a pie Deberíamos ir todos a pie Barraza solo, ¿no? Si Si Pero meto por la montaña Y todo eso Para esquivar polis Aquí Tomo tierra ya Que Iván Quiere llevar hasta la carretera Con la Montaña de agua A acercarme lo máximo Venga a ver A ver Vamos a mirar Cuál es el peor coche Lo que no sé Si nosotros Tenemos que liarla Para que nos venga A nosotros Que no me acuerdo No No, no Hay que despistar a Poli Hay sitio Sion ¿Vienes con nosotros? Voy, voy, voy Vale Vale Pero entonces ¿Qué hacemos? ¿No nos acercamos al punto O nos ponemos por los alrededores? Nosotros vamos yendo al punto Y cuando empiece a parpadear Porque de la poli Me meto por la montaña Y nos lo llevamos Para otro lado Que no Que no hay carretera Si se te quita Al ver que te siguen En nada Lo que pasa Que no sé Por qué nos empieza A quitarse ya Si no nos está viendo Ningún poli En ningún momento Ya A nosotros Se las tendría que quitar ya Bueno, sí Y Rafa creo que va Por detrás nuestro ¿No? Uh-huh Uh-huh ¿Por qué no se empieza a quitarlo de la poli? Porque el que lo tendría que desprestar Supongo que ese es el que lleva El otro A ti te está viendo Algún poli, Rafa Pues entonces Entonces mi idea Lo mismo es cuando Estamos en el punto Cerca del punto, ¿no? Sí, además Me parece que te encuentras Con un Con una barrera de policías Antes de llegar Ahí no hay nada Este coche va bien Pero aquí vamos a meter A la policía adentro ¿Ves? Vale Ah, ¿no es? Vale Ahora Salgo lo de perder Aquí, fuera Y en teoría A nosotros ya casi no nos sale Cuidado, cuidado Los matamos Era que estoy frenando Pero esto no me lo suena Ahora tienes que despistarlos Rafa Métete campo a través Haz como albura No, no, no Que se cae, se cae, se cae Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Ya puedes ir a apuntar Ya, ya, ya Pero ¿Quién ha sacado el arma? ¿Eh? No, no, no disparéis No disparéis ¿Cómo va, Rafa? ¿Cómo va, Rafa? ¿Pero por qué me sigue ahora, tío? Pues lo tenemos delante Vete, vete Salte en medio Tenemos la poli delante Ya, pero se supone Mierda, es Bien cazado Pero se supone Que la poli te deja de seguir Hasta que no hagas algo No te empieza a seguir otra vez A ver si no hemos hecho nada ilegal Bien Bueno Un poco rollo este Este golpe Este Esta Esta Hostia puta El peluquero de Rafa Sobbi loco Y son mudos No hablan Hostia Pues vamos a probar el otro coche Un platino ¿Por qué? Ya, no lo sé Rafa era el que llevaba el coche Con el tío Sí, el otro día A mí me ponía que el platino eras tú, Rafa No A mí me ponía que era Iván A mí A mí Pues a mí me ponía Rafa Y yo el último Esto funciona regular, ¿eh? Así vamos A mí me ponía que era 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 A mí me ponía que era